¿Tiene cubitos de caldo de pollo? Prueba el sobrecito rendidor de no en polvo, rinde 8 cubitos a solo 10 pesos. Nuevo sobrecito rendidor no, sabor irresistible a solo 10 pesos. ¿Tiene cubitos de caldo de pollo? Prueba el sobrecito rendidor de no en polvo, rinde 8 cubitos a solo 10 pesos. Nuevo sobrecito rendidor no, sabor irresistible a solo 10 pesos. Gracias.